otra vez la misma noche del guiso estoy haciendo un aliolio mayonesa de aliolio que mi hermana joan esto está dedicado a ti joan 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 mira aquí está joan con sus caballos y su marido ahí dando un paseo pues joan esta mañana me dice que hay que poner la paella que hice con aliolio y ahora se pone la pregunta toda la familia quien se come la paella con aliolio mayonesa y alguno de ellos y siempre y otros yo nunca nunca yo nunca escuchado eso es de valencia y también vino la lección de dónde viene la mayonesa y el aliolio y bueno ahora para hacerlo te voy a decir lo que hace falta aquí las herramientas en una cocina son muy importantes y me encanta esta herramienta para hacer la marinesa aquí es buenísima y esta es nueva y así que funciona bien y aquí dentro lo que tengo aquí el recipiente esta ya van a verlo que rico y que rico muchas gracias iván ya está ya como ven aquí ya hay más porque tenía que echar más aceite para que edad que queda mejor a ver si te puedo enseñar porque ahora ya estoy sola tenía por un momento y ves que ahora como sale no es un líquido pero se aguanta así así está bien ahora probarlo a ver lo del ajo es a tu gusto y de sal a tu gusto y de vinagre también a tu gusto esto está a mi gusto Joan está de puta madre hola aquí estoy con Mateo mi marido un besito Mateo no le gusta nada la mayonesa ni la mayonesa pero esto es aliolio esto a ver esto es diferente esto es aliolio y ahora yo con el pan y lo va a probar a ver a ver a ver a ver a probarlo ¿qué piensas? muy bien mira le gusta le gusta sí está bien ok 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 ok